Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Nuzloc de Pokémon Crystal. Este es el episodio 2, lo estoy grabando el mismo día. De hecho es un día antes de que lo suba el anterior, así que... Ni siquiera habéis visto como lo fue el anterior. Cuando inicio el episodio, abajo dice Lord Stage 9. Eso es porque apretó el F9 para iniciar a grabar, por si acaso. No es que esté haciendo auto 6. Voy a sacar el mouse que se infiltró. Y se fue. En el episodio anterior capturamos a... A Hitomi, que es una Yudu. La entrenada está en nivel 9. Aprendió Risa de Defensa nada más. A Ante, que es una Huthut. Aprendió Profecía, que es una mierda de ataque. También está en nivel 9. Antonio, a nivel 9. Ya estaba antes. Y a Sio, que es un Rattata. Aprendí a atacar rápido. Ahora vamos a continuar. No le puedo... A Sio. No puedo capturar un Pokémon en esta ruta de acá. Porque en el episodio anterior, aquí capturé a Ante. A Sio. Taipos. Un ataque rápido. Es un ataque gran. Un ataque gran. Un ataque gran. es que un ataque ataque se lanza antes que el del regalo, independiente de la velocidad. Si un Pokémon lento usa un ataque de prioridad contra un Pokémon rápido, ataca primero el Pokémon lento. Perdí, así que estoy buscando más Pokémon. Espera, parece débil, venga, luchemos. Este es el famoso Chano Joven, o Joy en inglés, que tiene un ratata y después te llamo por teléfono diciendo que tiene el mejor ratata del universo. Eres, aquí apareció. Este es el origen de ese famoso personaje. En este episodio yo quiero obtener la medalla, la primera medalla. Ah, hay otra regla que va con el Nuzlocke, que yo quiero usar en mi reto, que es que cuando voy a luchar contra un líder del gimnasio no puedo superar a su Pokémon de nivel más alto, no lo puedo superar por más de tres niveles. Por ejemplo, no me acuerdo si el Pichotto de Pegaso tiene nivel 8 o nivel 9, no recuerdo, creo que es 8. Entonces yo no puedo ir con un poco más nivel 12. A ese se refiere a esa regla. El máximo sería 11. Un ratata del 4. Las batallas de entrenadores no las voy a cortar nada. Ya les dije entrenadores, no sé si notaron que corté muchas batallas, pero esas batallas las corté porque eran... Eh... Batallas de... Contra Hut-Hut. Que te hace gruñido, gruñido. Y Chigorita hacía... O sea, Antonio hacía... Placaje, después pegaba menos, después fallaba, después pegaba menos, y me demoraba como 10 minutos matar un Hut-Hut. Por eso cortaba esa pelea. No soy un entrenador, pero si miras a uno a los ojos, prepárate para luchar. Ese sí es entrenador. En el lugar de un Pokémon bicho he encontrado a alguien que los entrena. ¡Mira esa pierna! Como... Una chica super poderosa. Lecaterpie. ¡Muerde! A ver... Otro luchar de Caterpie, y... Ya que has visto. Cío es bastante poderoso. A mí sí me gusta Ratata y Ratakage. Es un Pokémon bastante rápido y ofensivo. Puede aprender muchos, variedad de ataques de diferentes tipos. Aprender rayos, rayo y hielo, un montón de tonteras. Incluso los ataques que él aprende de por sí, hipercolmillos, supercolmillos, son buenos ataques también. Así que yo no encuentro un buen Pokémon. Obviamente el defecto que tiene Ratakage es que después, más adelante, se queda abajo con los estatus. Simplemente no es más fuerte que un... que un Garados, no sé. Garados le gana en todo. Madre, diga. Cholesky, me dijo el profesor, el profesor, él, que ha sido para hacer un largo viaje. Me hubiera gustado que me lo dijeras. Tu dinero, ¿quieres que te lo guardes? No, porque tú me vas a joder con el dinero. Pero... vale, dejaré guardarte el dinero. Sí, sí. Bueno, es antiguo. Si le pones que sí, te... Ay, no puedo ver si te ha comprado piedra. No, sé que voy a llamarla. A ver, si ha comprado piedra evolutiva, y eso era bueno. Así que le voy a poner que sí, mejor. Dígame, trabajando mucho. Están la rota del antiguo, suerte en tu aventura común. Oh, no estás ahorrando dinero. ¿Quieres ahorrar? Sí. Mejor, ¿por qué? Recuerdo que a veces te compraba piedras lunares. Y cosas así. Arriba mío. No, después de este compadre. Oh, Meltz Pro, no lo puedo costurar. El que en la misma rota anterior. Y el 5. Muy raro. Muy raro. En esta cueva yo puedo capturar a un Pokémon, porque es una nueva zona. Voy a ir con Antonio. ¿Es Antonio? Si es un Chibdoot no lo puedo capturar. Si es un Zubat o un Doomspars, sí puedo. Aquí está oscuro, así que voy a caminar en un cuadrado nada más. O sea, en círculos. Ahí hay un Voltor, pero no puedo subir a buscar ese Voltor. Porque no sé cómo va el camino. Ya, porque yo quiero capturar algo. Que nos ayude. Bien, un Zubat. Me gusta mucho Zubat y de hecho en esta... ¡Es hembra! ¿Cómo lo puedo poner? Bueno, pero son nombres. Bueno, si es que lo capturas y lo mato, jodí. No mueras. Bien. El nombre de mujer. Oh, no se me ocurra nada. Acá, no se me ocurra nada. Es que me ocurra nada. Maalu quería. EMATURELA. El nombre de ojo y lo pertanidos. Ojo no me daba nada. Me ocurro. Sí, bien. Me rompe laaltura. Erescente. y y Durante el día se rune con otro de sus especies, se cuelgue al techo de las cuevas y edificios. ¿Un mote? Sí, pero ¿cómo le pongo? Tenebris. 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 Un buen nombre. Ya, me encantaré, voy a comer en la cueva y me voy. Voy a ir con... Antes. Un casabichos. Jalo lo maté de una. No, maldición. No lo maté de una. No me han felicito. L resilience Y hais con cualquierplay sobre el techo. No llenamos, Eso no voy a depender ambas. Co martes que yo les digo. De hecho, voy adiscutarlo. Te Kansas le wad капito a la antes de éxito eso. No llenamos, pero... Y aún le doy mis cosir ricos. El visibility y el destino ¿2? No, que no me emberede, que no me emberede. Uy, me doy la colita. Yo te siempre pensaba que la... Maldición. Lo que aparece en vídeo de frente era la boca y una nariz. Hitomi, Hitomi tiene que ir porque tiene que aprender un ataque. Yo necesito que Hitomi aprenda las farrocas. Si no la aprende hasta nivel 11, estoy jodido. No, no falles. No, no falles. Esta volta tiene una poca bola. Bien, no me queda ninguna. Si, si, esto lo que me enviaron antes de que está envenenada. Hitomi, anda tuyo, paquete. Si un poco más se me muere por veneno, también he eliminado del equipo. Así que debo irme a revivir. Si, curarme. En este... Un segundo. Yo no puedo usar los Pokémon que me intercambian los NPC del juego. Quiero hacer un nuevo Pokémon. Porque... Esos Pokémon intercambiados vienen con nombres especiales. Y eso no lo puedo hacer. Necesito entrenar un poco a Judo. Para que aprenda un ataque. Para que aprenda un ataque. Así que voy a cortar un poquito esta parte de tiro. Y... Y... Ha aprendido lanzarrocas. Justo en el nivel 11. Creo que es el nivel límite en el que puedo usar a Hitomi. Contra... Pegaso. De pasado también entrené un poco a... A Tenebris. Eh... Con el método de intercambio. Cambiando. Y subió un par de niveles. Y estaba entrenando también a Ante. También subió. Harta experiencia pero no subió el nivel. Que está ni en mal. Pero no importa. Vamos con Antonio. Vamos a seguir en la siguiente ruta. No importa. Se revela mi secreto. Para entrenar. No importa. Voy primero a la Torre Belts Pro. La Torre Belts Pro. Puedo capturar otro Pokémon. ¿Aca me dan algo? No. Pues no. Este es el gimnasio. Primero Torre Belts Pro. Luego gimnasio. Un Belts Pro de 30 metros de altura. Dice la gente que se compitió en la columna central. Je. De hecho se mueve. Así como un Belts Pro. ¿Ves como se mueve la columna? Arriba hay gente entrenándose. Puro Monjes. Monjes Belts Pro. La Torre Belts Pro fue construida para entrenar Pokémon. Y eso es lo que vengo a hacer yo también. Solo obtendrás una M.O. si llegas arriba. Un genio. Esta parte es buena para entrenar. Pero solamente si que tení. Si que alguien tiene algo bueno contra los 3rds Pro. Algo resistente. porque lo único que hacen es latigo 0 y antonio aguanta muy bien los latigos 0 no lo que está en todos niveles no voy a ir voy a matar a los primeros entrenadores que hay y luego no para acá chau me voy de acá listo fui al centro pokemon voy a ir al gimnasio ahora Pegaso, líder del gimnasio de Pokémon de Suya Malva es magnífico. Heredó el gimnasio de su padre y ha hecho un gran trabajo. Eso será antes primero. Son dos entrenadores creo. Y luego viene... Lear. Voy a luchar por los entrenadores. Y ver qué van de nivel para Lear. Tenía un Espirro, ¿no? Sí. Muy fuerte. Voy al centro Pokémon y vuelvo. La clave está en tener valor. Estos se entrenan noche y día para convertirse en maestros Pokémon. Adelante. Rony. Rony Dance. Pincha. Vamos, uno contra uno. Ganaba antes supongo. Deja. Y suba nivel. Esto lo voy a tener en gruñido y voy a cambiar. porque obviamente no quiero que muera antes por antonio? si creo que no tiene torpelle y no se muero, así que va a empezar a antonio torpelle no dije entornado, torpelle no ha quedado, bueno creo que también lo aprende de pidgey, pero más adelante pero es re malo ese ataque y listo, ahora tengo derecho a entrenar hasta nivel 11 a todos, así que voy a ir a la torre ahí arriba está el líder ahí aquí podrían capturar alguna, ¿cierto? aqui salen rat�대 y ghastly me sale un ghastly. Puedo capturarlo y me s Odia un ghastly como lo hago ?UM con Ante Mi profecía con profecía ya le puedo atacar con ataques normales, profecía, esto es lo que hace es profecía, le anula los movimientos de evasión al rival y hace que los ataques que normalmente no lo afectarían, lo afectan, entonces ahora yo lo puedo atacar con flacaque, mierda, que hago, tengo una pura pokebola, voy a cambiar, Antonio, pegará menos, con hoja navaja, no, le pegará la mitad, ya voy con hoja filada, si muere jodido, no, 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 no consisten en devolver a su rival con su gacioso cuerpo envenenándole a través de la piel. Voy a poner Josefa. Lo puedo dejar como Jo nomas. ¿Cómo que Pokémon? Ah, estoy bien. ¿Qué es esto que tiene Jo? Lo dije en uno de vida para capturarlo. Y no sin languetazo. Languetazo difícil con languetazo. Aunque podría igual... Ah, bueno. Y ya. Voy a intentarlo. Lo podría servir para entrenarlo acá en la torre de Best Pro. Contra estos. Que el Best Pro me pega un poco efectivo con... Lo que tiene es eso. La diva sepa. Hace tu baile y... Hace tu baile y... Hace tu baile. Ya que no van a ir entrenando cámaras. Ya que no van a ir entrenando cámaras. No van a ir. Languetazo casi siempre paraliza y ahora le echo a estos tipos y... No quedan paralizados. Y después te sale un... Un castile salvaje, te tira el languetazo y paralizaba el tiro. Como si nada. Así funciona todo. Acá no. Acá no. Acá sí. Acá sí es. Acá hay un panter. Bonfino. Rencor. Rencor no hace daño. La casa de rencor es bajarle el PP al ataque que usó a tu rival. El PP es la cantidad de veces que se puede usar en un ataque. Con rencor se la disminuimos aún más. Ejemplo. Ahora les muestro el lenguetazo. ¿Cuántos tiene? Tiene 15. Complicidad con el lenguetazo. A esta 1 me quedaría en 14. Si él usa justo en ese turno, también usa rencor. Bien, me reducí. Me bajaría, no sé, como 4 más y quedaría como en 10 en vez de 14. Y así se le dejó a ti un ataque al rival. Pero cuesta mucho lograr dejarlo en 0 porque tendréis que aguantar demasiado. Es complicado. Así que no es un ataque muy útil que tengamos. Ahora me voy a devolver. Quiero subir al centro por la mano. Y vuelvo. Y vuelvo. Ya, voy a ir al centro por la mano y vuelvo a llegar. Listo. Aquí volví al lugar donde estaba. Voy a seguir. Y la poción. Y estos son un poco más complicados. Hasta tienen monas más fuertes. Aquí probablemente me detenga por el tema de los niveles. A ver. Voy a tirar a Tenebris también. Para que haga la experiencia de acá. Tenebris. Tenebris. Y la mano con... Tenebris. Tenebris. Antónimo. Tenebris. Mierda, lítico, más rápido. Supersónico, cuando Tenebris aprende mordisco es más fácil luchar usando para los combates porque con chupadilla no mata casi nada. Voy a empezar con Tenebris primero y cambio a juego. La MO del anciano alumbra hasta la más oscura. Es el destello que puedo usar para la cosa oscura que encontré antes. A ver si intento confundirlo. Uy, ¿supersónico afectó a su dinero? Desarrollo, ataque especial se sube. Pégate, pégate, pégate. Debería pegarse más, ¿cierto? Pues su desarrollo. Funciona como contoneo. Cuando contoneo le sube el ataque al rival pero también lo confunde. Y el regal se pega, se pega un montón. Pégate no, pégate no. Bien. ¿Cuánto me da? Ciento y tanto, ¿no? Oh, casi la misión. A ver. Voy a agarrar algo. Queda uno más y queda el jefe de acá. Y ahora toca el jefe de acá arriba, de la torre de Elfrut. Algo ha pasado arriba. También te lo compito. Eres muy hábil entrenando Pokémon. Como te prometí, aquí tienes tu MO. Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son armas de guerra. Va, afirma ser el anciano, pero es muy débil. Es evidente. Jamás perdería ante quien dicen que hay que ser bueno con los Pokémon. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. Cuarta vida, super. De hecho aquí también tengo una cuarta vida. El Pokémon de la gana de caballero este. Ese es el pensamiento de los... De los jugadores competitivos de Pokémon. La mayoría diría yo. Dicen, no, ese Pokémon no sirve. Usa este. Este sirve. ¿Este empezaba con Velsport o con Huthut? Está abierto por aquí. Y Torral Velsport es un lugar de entrenamiento. La gente y los Pokémon evalúan sus vínculos para construir juntos. Un futuro mejor. Yo soy la prueba final. Déjame evaluar tus vínculos con los Pokémon. No. De más que se la pueda, ¿no? Bien, bien, bien. Y ahora marco. ... Maldición. Ah, morí. Estoy seguro. Si no muere, cierto? Ahora ahí está. Crítico y muere. Ah, murió. Crítico y muere. Y aquí tengo que cambiarme. ¡Bien! ¡Qué buena! Voy a lanzar a Tenebris. Bajo, le voy a matar con otro, para que todos ganen el sprint. Y ahora, Marek. Y el Ajo también va a subir, ¿cierto? Sí, bien. Subieron todos muchos niveles. ¿Tú y tus Pokémon no deberíais tener problemas con este movimiento? Toma este Emeo, este Estello. Recibió Emeo Estello. Este ilumina hasta el lugar más oscuro. Y con la Medalla de Ciudad Malva, podrás hacer saldos fuera del combate. Esa es la cuerda vida. ¿Dónde está? Ah, acá. Me deja en la salida del... ...de la tontera. Voy a sanarme y voy al centro por uno. O sea, al gimnasio. Estoy... ...avistando algunas cosillas. Tengo que admitir que tengo miedo. Igual tengo seis Pokémon, así que... ...a Hitomi le voy a poner un agujero. Le voy a dar una... ...una valla. ¿Dónde están las vallas? ¿Dónde camino? Acá no tengo tres. ¿Quién más voy a usar? A este. Cio. También le voy a dar una valla. Y... Antonio. No lo quiero usar antes. También le voy a dar una valla. No quiero usar Antonio porque no quiero que mora. Así que vamos a empezar con Cio. No, con antes. Porque primero empieza con un Pidgey. Hola Pegaso. Soy Pegaso, líder del gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una sacudida eléctrica... ...puede acabar con las armas de los Pokémon voladores. No permitiré que hablen así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos pájaros Pokémon. Estar haciendo trampas teniendo un Pichota nivel 8. Pichota de velocidad nivel 18. El 8 es mucho. Eh, ehM. Al fin ese. El 9 ha pasado el de... AI no hay alguna cruzarte en el enlace. Ech. Ech. Yb Éch. En elоворurní... ...es un主 heldaki. mantenga que se escabe eseнибудьón. La zona, memorable y aquella. El 24 destino de shadows siempre es el granrairo. Pero no tenho algo preparado. Así que lo tenía que expresar... Pero los Pentisan en el deseoishing que el Pichot le ha formulado. Para... ¿La pilló todo? ¡No! ¡Ah! ¡Era nivel 9! Podría haber entrado nada más ¡Era niño! ¡Uy! Me asusté, me asusté Voy a transmitirlo ¡No! ¿Qué hiciste? Tengo que comérsela ¿Si lo mató con antes? No, no, no Me adquirió un golpe crítico y me maté con él Voy con Hitomi ¡Vamos! ¡Lanzarrocas! ¡Uuah! ¡No! ¡No! ¡No deja la precisión! ¡Pégale! ¡No! ¡Maldito! ¡Pégale! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Y murió! ¡Bien! ¡No me crees! ¡Qué vaina! ¡Ay! ¡Bien! 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 Si alguien quiere llamarse... ¿Quiere ser el nombre de un Tokity? Que me lo diga. Si no, después veo que nombre lo como. Choloski. ¿Cuánto tiempo el profesor él me pidió que te buscara? Tiene que pedirte un autor a favor. ¿Puedes llamar al huevo Pokémon? Sí. Descubrimos que el Pokémon no saldrá hasta que no haya crecido dentro del huevo. Además tiene que ir acompañado de Pokémon activos. Choloski es la única persona en la que podemos confiar. Por favor llame al profesor él cuando colocione el huevo. ¡Bien! 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 Aquí está el... 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 El huevo. A veces se mueve. Debe estar a punto de abrirse. Entonces, si alguien quiere llamarse como Tokipi, que me lo diga. Si no, le pongo otro no. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si quieren seguir la serie. Y nos vemos en el siguiente. Chau.